El vídeo de hoy va a ser bastante corto y bastante al grano porque la verdad es que hay muy poco que decir y con la mala leche que llevo encima me podría insultar a gente y no es el caso, aunque seguramente merecería esto y mucho más. Como sabéis, los que entrenamos en bici tenemos un peligro que se llama carretera y se llama coches, con lo cual muchos de los ciclistas a la hora de entrenar deciden buscarse una mountain bike y en lugar de hacer bici de carretera salir por caminitos, por montañas o por donde sea. Bien, resulta que yo hace semanas que recibo mensajes donde me cuentan, vía Facebook, vía Twitter, vía Youtube, donde me cuentan, ojo Valentí, que si te vas por esos caminillos encontrarás trampas para ciclistas, trampas para corredores, trampas para bicis. Y me enseñaban unas imágenes, que son las que estáis viendo a continuación, que decía, a ver, madre mía, no me cabe en la cabeza, no me entra en la cabeza que alguien en su sano juicio esté poniendo esto para que un ciclista no ya no pueda ir por aquí, sino para que se mate. Bueno, no voy a ponerme a decir calificativos o adjetivos que diría sobre estas personas, porque creo que el que acabaría en la cárcel soy yo, por incitar a la violencia y esto no es lo que hay que hacer. Bueno, todo eso, cuando vi estas imágenes me pareció tan espeluznante que lo que pensé es que esto era casi un bulo, no lo que me mandarais vosotros, sino el típico bulo que alguien cuelga por ahí y de repente empieza a moverse y como se mueve pues os acaba llegando y vosotros de buena fe me lo mandáis a mí. Había recibido la tira de peticiones de, hazte un vídeo sobre esto, y la verdad es que me resistía porque pensaba, uno, que no cuente al pánico y dos, es que esto no puede ser. Bien, hoy con la persona con quien he salido con bici, de repente me dice, hostia, sabes, el otro día salgo por tal caminillo y me encuentro una trampa de estas. Y entonces ahí, o sea, no me he puesto a pegar patadas a lo primero que me he encontrado porque no venía a cuento y no procedía. A ver, este mensaje es para contar tres cosas. Primero, si el que me está viendo, por casualidad, si tú que me estás viendo, eres cualquiera de estos gilipollas, degeneraos, o es que no, en fin, no me tiréis de la lengua, uno, espero que lo estés haciendo por desconocimiento pensando que, ah, y sí, así voy a putear al ciclista, pero sin darte cuenta que la persona ahí se puede matar. Entonces, primero, conciénciate, tío, estás a punto de matar a alguien, o sea, eres un asesino en potencia y no te mereces nada. Con lo cual, oye, coge, ve a por la que hayas cogido, retírala y enciérrate en casa y quizá mejor que no vuelvas a salir. Mira, da igual, no digo nada más, entonces, segundo, si vosotros soléis salir en bici, si vosotros tenéis amigos que salen en bici, coño, si tenéis cualquier red social, compartid este vídeo para que la gente vaya un poco conciencia. Y a vigilar en todo esto, con lo cual, siempre, cascos y salís por la montaña, bueno, en fin, protección. Y por otra parte, porque si vosotros os encontráis con cualquiera de estas trampas, o como le queráis llamar, porque yo, la verdad, viendo estas imágenes, no quiero ni pensar lo que puede pasar con estas cosas, si vais y os las encontráis, sobre todo, vamos, o sea, sobre todo, no os vayáis de ahí hasta que haya venido o la poli o los posos o la local o la guardia civil o lo que sea, a pillar fotos o tal, y sobre todo, hasta que esto no esté fuera. Ni se os ocurra pasar por ahí, verlo de resquilón y decir, hostia, casi me mato, y seguir tirando porque igual el que viene por detrás vuestro no tiene tanta suerte. Y sobre todo, denunciarlo, denunciarlo para que la policía esté atenta en esa zona para encontrar al cabrón o al, bueno, en fin, al tío que esté, al asesino, al asesino que esté haciendo esto. Me sabe mal que el vídeo sea con este tono, pero es que hay gente que no se merece nada. Mucho cuidado y espero que no os encontréis con nada de esto. Para los que digáis, ay, no, no, es que esto todavía sigue pareciendo un bulo. Bueno, os dejo un vídeo que he encontrado también en YouTube de un pueblo en concreto donde esto sucede y donde entrevistan a la gente que se ha encontrado con estas trampas. Nos hacen zanjas, nos colocan tablas con puntas, clavos enterrados en el suelo, cortan caminos o senderos con ramas, cortan árboles para cortar el paso. Una barra de acero, uno de los extremos la afilan y luego con una tuerca grande, una arandela, la sueldan y esto lo entierran en el suelo. No es que se lo pinches, puedes pinchar, que es un faenón. El problema es que pinches, te caigas encima de un clavo. Pero sí que estas acciones ya han dejado heridos. Es un peligro para todo el mundo que transite por esos caminos, o sea, no solo para los ciclistas, cualquier persona que pase por allí andando, paseando, con niños incluso, corriendo. Para evitarlo, la mejor opción pasa por denunciar en la Guardia Civil. De momento ya ha habido detenciones, aunque ellos lo que realmente quieren es poder pedalear por el monte sin miedo.